Hola, hora de titulares en Noticias TRT, estos los de mañana miércoles 22 de febrero en Diario La Nación. Disparando armas de fuego, motorizados ingresaron al campus de la Universidad de los Andes en el Táchira. De madrugada arremetieron contra los vigilantes y causaron destrozos en el recinto. Lo cubrimos desde todos los ángulos. Hay complicidad del gobierno nacional y regional con estos delincuentes, aseguran en el centro de estudiantes. Violentaron la autonomía universitaria y vulneraron los derechos humanos de los trabajadores, reaccionan las autoridades de canales. Los que causaron destrozos son miembros de cinco partidos de la oposición que mantienen una pelea interna en la ULA. Se desmarca el gobernador. Más títulos. Venezolanos inician procedimiento para solicitar la tarjeta de movilidad fronteriza colombiana. En el puente Simón Bolívar continúan los controles por parte de autoridades migratorias del vecino país. Y autoridades de gas comunal tampoco comparecen ante el consejo municipal. Antes también habían faltado ante el legislativo regional. En la sección de deportes, análisis del fútbol. La hora del relevo lo titulan. Surge la duda de si es momento para darle oportunidad a la generación sub-20. Y en los sucesos, una abogada tachirense fue víctima de secuestro exprés en Las Acacias. Una cámara de seguridad captó el momento. Horas después, recobró la libertad y su camioneta fue recuperada. Y en otro hecho, a balazos asesinaron a un joven en el barrio 23 de enero. Habrá más noticias en nuestras páginas de la edición impresa y en lanaciónweb.com. La Nación lo dice siempre. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.